¿Cuáles crees que son los principales beneficios de ingresar al área metropolitana? Considero muy importante que Envigado pertenezca al área metropolitana porque así podríamos tener más espacios y más recursos para poder demostrar nuestros talentos, no solo nosotros desde el área de música, sino también desde el área de escénicas y visuales. El mero hecho de que Envigado haga parte de esta área metropolitana abre muchas oportunidades tanto para los jóvenes, para la educación, ya que la toma de decisiones del área metropolitana no es un municipio específico, sino que integra a todos estos ciudadanos de los distintos municipios. Yo considero que Envigado ya es un municipio muy autosuficiente y creo que en el área metropolitana entraría a formar parte de todos los planes que tiene el gobierno para toda la ciudad. Yo pienso que es una ventaja que el municipio de Envigado, esta administración, pertenezca al área metropolitana, ya que puede ser para los envigadeños una opción de empleo. Sí, yo creo que es muy ventajoso, más que una desventaja, puede ser una buena oportunidad para los envigadeños. Bueno, pienso que es muy importante esa inclusión con todos los municipios que tenemos, pues igual es importante esa unión para generar otros recursos adicionales y para que Envigado, a pesar de que se ha constituido y ha sido uno de los mejores municipios a nivel regional, es importante también que tenga esa unión con esos otros municipios para que también empuje a que ellos tengan ese crecimiento en toda el área metropolitana. Pertenecer Envigado al área metropolitana es la consideración económica de participación, puesto que cada municipio con los aportes hacen unión y fuerza económica y en los diferentes proyectos que tienen las alcaldías pueden aprovechar esos recursos que pueden beneficiar mucho al municipio de Envigado. Así nos beneficiamos con los proyectos de Envigado para Medellín y los proyectos de Medellín para Envigado.